¡Suscríbete al canal! ¡Hola, muy buena gente! Venga, enséñame esto Hola, muy buena gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Barfemus en un nuevo intento de survival Esta vez prometo no dejar la serie en el tercer capítulo, como hago siempre Sin cheto Pero yo siempre juego sin cheto, vosotros son los que usáis cheto No, eso en otro, en este mundo no Y bueno gente, vamos a intentar hacer un intento de técnico La verdad es que la cosa va más o menos bien hasta ahora Vale Y bueno, voy a haceros un pequeño tour por el mundo de lo poquito que llevamos Teniendo en cuenta que empezamos a hacer 3 días, creo Pues eso Ah, y si nos veis la skin de Steve, somos premium, pero tenemos un compañero que es XGN Que no es premium el chaval y juega con nosotros Lo primero es esto, esto es lo primero Espérate, le estamos obligando a que se lo compre, pero bueno, da igual, tiempo el tiempo Haciéndole bullying Eso es, haciéndole bullying Más de I, más de by XGN Si, la verdad es que la Claro, con su coincidente ha sido capaz de hacerla Yo no sé como la ha hecho, pero bueno A ver, creo, creo que con una pala Te pone aquí y rompe lo de abajo Ah, si funciona, ¿habéis visto? Bueno, aquí te pone ya todo lo que quieras y puedes hacer politas de nieve 100% automática, ¿eh? 100% funcional 100% automática, no tienes que estar dándole click ni nada, bueno Y la decoración, muy chula, la verdad, ¿veis? Bueno, ahora dejando la ironía a un lado, bueno, vamos a seguir por el mundo Lo siguiente que fue Espérate, espérate, voy a contarles la historia Bueno, por aquí vinieron los colonizadores del Imperio Bárfico, ¿vale? Por aquí Vinimos con la bandera, bueno, en realidad la bandera aún no la teníamos, pero ya la pondremos Veníamos por aquí y aquí dije yo, aquí vamos a hacer, aquí en esta pradera vamos a hacer la base Y bueno, todo Ya, con el cubo de lava, ya ¿Dónde vamos? Mira, aquí, mira, allí nos podemos hacer la casa, en esta esplanada que hay ahí ¿Dónde? O sea, vale aquí 0-0 Yo no me voy a quedar nunca con hambre Hombre, si nos perdamos, hostia, pues aquí, aquí estaría muy bien Es verdad, si nos perdamos en 0-0, ¿vale? Aquí estaría muy bien, ¿eh? Aquí, en esta zona de aquí Vamos a dejar cofre por aquí Y bueno, todo comenzó con muchos hornos, ahí, puestos Y un montón de cofres y las camas, bueno, se han quedado al mismo sitio, ¿sabes? Hay cinco camas y solo usamos tres, pero hay cinco camas Y los carteles, ¿por qué no tienen nombre? Del lag, seguramente ¿En serio? Bueno Bueno, aquí tenemos la torre de los bloques, hechos por Enderman Es decir, los Enderman han cogido los bloques y los han matado, pues los han soltado Y bueno, tenemos una torrecita aquí, muy chula Y aquí tenemos unos hornos que los ha hecho Alberto, por favor Súper complejos Mira, es que sistema de redstone, esto ni tonacho puede hacer Bueno, bueno Ni un mapmaker avanzado Esto es muy difícil, por eso voy a coger patatas ¿Veis? Esto es muy complejo Una pena que no de experiencia, pero es que eso ya... Uff, complicado Bueno, nuestra mesa de encantamiento es súper... ¿Cómo llamarlo? Muy... Ay, no me sale la palabra Muy compleja Ha sido un diseño de... De zona muy alto Aquí tenemos un iglú para acceder Este es el iglú Que no sé quién lo ha hecho Lo has hecho tú, ¿verdad? Sí, la caída, la caída Y bueno, venga, enséaselo Bueno, el sistema... El botón de tú Bueno, véngale Espérate ¿Hay lápiz de azul? No, no No, no Vale, vale Bueno, esto es súper complejo A ver cómo os lo explico Tienes que poner una trampilla Un botón Te pone aquí Dale Confío en ti, eh No te muevas Vale, eh, agua Vale, bien, bien Bueno, y eso es el sistema de bajada La subida no la hemos hecho, pero... Mira, voy a hacer un poco Es semi-automática Va... Va saltando Vale, bueno Ahora dejando la tontería a un lado Tenemos aquí una pequeña base Vamos, una... Una adaptación de caña de azúcar Sí, es un poquito... Un poquito... Que se ha pasado Alberto Pero bueno, da igual Le hacía ilusión Tenemos aquí un almacén Bueno, tenemos el típico almacén Que hace... Que también lo he hecho yo Que también lo he hecho, eh El es el amo de casa Como decimos, vale Son puertas de redstone doble Super básicas Sí, sí, mira Has visto ni se ve por aquí Tiene cuatro pistones Y dos polvetes de redstone Ya está Mira, no se ve, no se ve O sea, no se ve el sistema Oye, pues aquí podríamos tapar Ahora que lo pienso No, pero es que entonces Esto quedaría mal Ya, pero... Joder, tío Bueno... Bueno, tras la compleja puerta Tenemos aquí la granja de hierro Esto es como... Que también lo he hecho yo También lo he hecho, eh Y es súper eficiente ¿Veis? Tenemos nueve lingotes ya ¡Ey, nueve ya! ¿Qué pasa? No estoy a cuatro, eh Bueno, está recién hecha Por favor, dale tiempo Y quito por hora, ¿vale? No, a ver Por favor, por favor Muy funcional Aquí tenemos... Aquí tenemos los parientes lejanos de Sonic Algunos están enfermos ¿Veis? Que están verdes Bueno, esos están enfermos Y un... Ah, y la granja de pollos, tío La granja de pollos El voladero El voladero Es muy un pollo Ya, ahora lo mato La granja de pollos Automática que no funciona Que también ha hecho... No, sí funciona Mira, mira, mira Se toma uno Nada, sale crudo, tío No sé por qué Bueno, eso no funciona Aquí hay el cultivo Automatizado 100% Mira, tú vienes con el pico de fortuna Y lo quitas Ah, me ha salido una envenenada Mira, toma, pa' ti Oye, las calabazas nunca las hemos recogido Ahora que lo quieres Ya, ya lo usé yo para... Para la granja de slime Uy, he hecho spoiler Eh... Vale Censuralo, ya está Bueno, aquí tenemos El chunk de slimes No sé por qué Pero hemos decidido Que la granja más útil Ahora mismo sería la del line Vale Entonces, pues nos picamos un chunk entero Y decimos Hay que picar medio chunk más Y bueno, hicimos... Cuenta la historia de las muertes Porque, hombre... Bueno, a ver, este chunk Hemos muerto muchos trabajadores Honrados Vale Vale Es más, tengo un clip guardado De la primera muerte del mapa Creo que ha sido En serio, eh? No sé... No sé... Me ha caído su hoja, eh? No sé... Que era que Alberto explotó en un creeper Y los trozos me cayeron a mí abajo, ¿sabes? Estaba yo poniendo las primeras labs Y bueno, el sistema De la granja del line Lo podríamos explicar en otro capítulo Esto es un tour Nada más Como he dicho Y bueno, vienen aquí ya Estas estructuras magníficas Y vienen por aquí Bueno, vienen... Se depositan aquí Funciona bien, la verdad No... No me voy a quejar Aquí otra granja de cactus Preciosa O sea, esto es magnífico Esto es tecnología punta Mira, tú la cojas y se rompen Y se rompe Luego aquí Tenemos El sistema avanzado de parkour De entrenamiento avanzado Que también lo he hecho yo También lo he hecho a él Es muy complejo, la verdad Oye, tú esto de los vaganos no lo has visto, eh? Ostras, bueno Algún día lo haremos, ¿vale? En el canal La verdad es que va a ser súper entretenido Muy largo y complejo, como estáis viendo Y aquí antes había un bosque ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!